¿Qué onda gente? ¿Cómo estamos el día de hoy? Bueno, se habrán dado cuenta que el video ha empezado un poco diferente Y es que vamos a terminar El capítulo C El capítulo 6, ¿no? Sí, el capítulo 6 de Mega Man 8 de AdMash version 6 Y es que Uuuuh Y es que Uy, mira, hay alguien ahí viéndonos a lo lejos Es Si no veo mal, es Protoman, ¿cierto? Sí, es Protoman Protoman siempre nos vigila, es muy extraño Y bueno, la cosa es que Lo que pasó en el anterior Capítulo Es que no peleamos contra el jefe Lo dejamos medio incompleto, ¿por qué? Porque lo único que hicimos fue Ganar Las partidas Ya que ese era el final, el gran final del torneo Supuestamente aquí nos tiene que dar nuestro trofeo Y todo lo que sea Entonces, pues, me acordé Aquí es una pelea muy larga Y lo quise dividir en dos partes Así que Así que vamos a ver qué tal nos va Y bueno Nosotros somos los campeones del segundo torneo En el mejor robot Y vamos a ver la zona Acá está ¿Está Bass? ¿Qué se Bass acá? ¡Oh! Este es el final que habíamos Que decía Acá están los Mega Man Killers Les ganamos y están acá ¿Se acuerdan que Nos los Nos lo bajamos en el otro video? ¡Chido! Entonces Acá No Este, bueno Ahí estáis Mando que la construcción Es muy grande ¿Qué da tu curioso? Esto de aquí Este Es exactamente El primer mapa de Doom Exacto El primer mapa del Doom Y no sé si es del Doom 1 O del Doom No sé cuál Es una referencia Ya que este juego es Un ¡Oh! ¡Qué chido! Este juego es un mod del Doom Y digo ¡Qué chido! Porque vea Acá están viendo los mapas Es como si nuestras peleas Las hubieran estado viendo desde aquí ¿Sabes? ¡Oh! Genial Entonces Aquí no hay nada No hay ningún lugar escondido Si es que hay algo escondido Me avisan Y puedo volver a venir Y ahí está Megaman Y el Dr. Willy Igual Dr. Willy Y el Dr. Lai A ver qué nos dice Dice Aquí estás Paco Y A ver qué nos dice Bueno Dice que este torneo está bien Estuvo chido Todos están con buen espíritu Tu creador Debe ya estar Muy orgulloso De que estés aquí Bueno ¡Oh! ¡Qué chido! Ahí está Mr. X Señoras Señores y robots Bueno Están dando Una presentación A quien fue El El mejor Robot El ganador del torneo Que vendríamos a ser nosotros Nos dice que en el torneo Solo Bueno Solo puede haber en un torneo Un ganador Que es cierto Dice Paco Paco Bit Plus Es el ganador Del segundo torneo Anual De robots Uy Nos dijo Escuchamos a nuestro campeón Cuando estábamos por hablar Dice ¿Qué pasa con la luz? ¡Uh! ¡Oh! Bueno Perdón por interrumpir Dice El nuevo ¡Oh! Bueno Es Willy Doctor Willy De nuevo Todos sorprendidos Yo no me sorprendo Porque ¿Ves? ¿No se supone Que estás en prisión? Claro Claro Y se fue corriendo Dice Mi Yo no puedo hacer Simplemente contenido Mmm Bueno Todos los robots Dicen que van a detener A Willy Porque vayas Un bueno Y Willy Dice Los voy a poner A ustedes En mi En mi armada Y todos Dicen Unirse A ti No Nunca Claro Porque no quieren ser malos Y de la nada A Goodman Lo agarra A Mega Man Y le empieza A A A sobar En la cara Y Y Goodman Dice Nadie se mueva Ojo Lo va a reventar A Mega Man Es que Willy Le ha lavado El cerebro A Goodman Está loquísimo Tiene un fetiche Con Goodman Porque de verdad Que Y Willy Le dice Que se unan A él Y Mega Man Le dice Que no lo hagan Y todos dicen Que si no lo hacen Goodman Lo va a reventar A Mega Man Con ese aparatos Los va a reprogramar Y con esa reprogramación Van a ser del equipo De Willy No Está reprogramando A todos Y el like Solamente se queda viendo Cómo los están Reprogramando Todos Uno por uno Y está hablando Willy De un tal Proyecto del pasado En el que Trabajó junto A like Y like Está pensando Y se dio cuenta Ya de qué cosa Está hablando Ya sabe De qué está hablando No Y se lleva A todos A todos Los robots Y dice El único Solamente hay un robot Que me Falta agregar A mi A su equipo Que soy yo Y dice Mega Man Dice No voy a dejar Que esto pase Uy Y lo lanzó Volando A Y dice No importa Estás tarde El resto De mi De mi Armada De su Ejército Ya No Tiene a todos Los robots Ultra No Ya fue Tenemos a todos Los robots Del mundo Contra nosotros Dos Bueno Contra nosotros Ya que Mega Man Está mal O sea que Like Y Mega Man Tienen que irse La guayatoya Porque Mega Man Está en Pésimos estados Y Like Porque está En peligro Así que Solo quedamos Nosotros Solo quedamos Nosotros Para salvar El torneo Y Like Nos detiene ¿Por qué? Porque Obviamente Vamos a pelear Contra un John De robots Y contra Gamma Ya van a ver Quien es Gamma Pero los temas Se ponen Quien es Gamma Y Mega Man Dice que Confía en nosotros Porque derrotamos A todos Los robots En el torneo Muchas veces Y que nadie Puede Y bueno Y que si alguien Puede detener A Willy Somos nosotros Entonces Somos los únicos Ahora mismo Los únicos Que tienen la capacidad De derrotar A Willy Rex A Willy Rex Y bueno Ya los dos Se van En el laboratorio Entonces Hoy agarramos Esta vida Y nos tenemos Que ir A esta puerta Porque allá Están los robots De Los robots De Dice Estás olvidando Algo No te preocupes Jugaremos Contigo Kuzma Entra El juego Esto vendría A ser Prácticamente Como Jugar En Uy No 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 Esto vendría A ser Prácticamente Como El jugar En En CCVM Solamente Que Usando Mega Man Tiene El arma Infinita Está usando Sus poderes De verdad Y ya Ahora nosotros Uy Espérate El juego Se me Re No 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 Ah Como Nos Reventó Ok 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 Tengo La sensibilidad Del mouse Hecha un asco El mouse Está más bien Hecha un asco De por sí Vamos a ver Bien Ya tenemos El arma De Toma 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 El El arma Esta De El arma Esta De De Bombman Es Muy OP Así que Hay que Tener Cuidado Con Esto Ya está Ya tenemos Ahora El arma De Bombman Bien Lo estamos Haciendo En El Orden Del Juego Ok Por si No se Han Dado Cuenta Uy Estaba Por De Ser Un Bien Estamos Bien Estamos Bien Estamos Estamos Bien No 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 Nos va A matar Ya Estoy Viendo Que No Nos va A matar Ah, recoge las armas Bien, ya tenemos el arma de Elekman Ya vaya, sigue Imagino que Toma, toma Imagino que el... No, 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 no No, ¿cómo me vas a matar tú? ¿Cómo me vas a matar tú? Bien, ya está Taiman No, ¿dónde estás? No, 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 no Ok Vamos a intentar recuperar toda la vida que podamos Ok, de verdad que me han dejado medio muerto Eh, ya está Acá no se puede entrar, ¿no? Ah, no se puede Ah, entonces Sí, acá ya nos dejan elegir qué armas queremos nosotros A ver, yo voy a poner esta Y la de... Ah, por si acaso Ahora la siguiente, Megaman 2 Porque estamos saliendo toda la saga Es por eso que la pelea va a estar muy larga Empezamos Megaman 1, Megaman 2 No me lo creo Ya está, tenemos a Woodman Uy, ya me quedé sin armas No, 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 no No me lo creo Usé mal Mi tanque Todo por culpa del robot De Metal Man Bien Bien Imagino que a esta nos la bajamos de on Casi me mata A ver Si es la de fuego entonces La de Fireman Debe ya funcionar A todos les hace daño A todos les hace daño Como me están bajando de la vida Tan rápido se acaban No te crean Bien Uy ¿Qué arma me dio? ¿Qué arma me dio? ¿Qué arma me dio? No vi cuál me dio La de... Esta de aquí, ¿no? Bien Vamos a estar allá más o menos Chale Y justo ahí te tienes que poner Crack Justo ahí te tienes que poner Justo ahí te te pone ahí Justo ahí te pone ahí Me lo bajé ¿Listo? Juego no te buguees así por favor No en este momento ¿Por qué? No, 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 no Bien No Soy tonto Soy tonto Ay, a ver Recuperar el poder este Parte 1 Allá hay más, allá hay más De todos los cantos sacando Para recuperar esta habilidad Ya listo, vámonos Uy, escuchan como tiembla el piso Se está emblando el piso, ¿no? Pumió no de doble Acá se puede entrar No, no se puede Claro que no se puede Acá tampoco Ya está Ya tenemos casi toda la habilidad Y ahora vamos a Esta ¿Saben qué es lo malo? Que creo Creo que sí Mira que chido los dibujos No, 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 no No te acertes Bien Ayuda No, 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 no Ayuda, 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 ayuda Ayuda, 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 ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, 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 ayuda Ayuda, 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 ayuda Ayuda, 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 ayuda Ayuda, 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 ayuda Ayuda, 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 ayuda No me la juego Bien No, ¿quién está haciendo daño? ¿Quién es? ¿Pero quién es? Es invisible Ah, está ahí Ratón ¿Por qué te pones ahí? Me va a matar Más que el Este Uff Funar a los Shadows Shadow Funara Bien Se puso ahí otro Sí Ah, me dio un tanque Toma, 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 toma Pum Hartzman Hartzman va a estar muy complicado Porque literal uno de sus puños me hace pum Explodo No, 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 no Bien Oye, qué buena punteña, eh Y están muy chidos los dibujitos estos mini Están muy chidos Mega Man contra Good Man Nada, es hermoso este juego Oye, ¿así sí es por acá? Yo me metí para probar Había una puerta al otro lado Oh, bueno, no importa Oh Ven esa cosa que se mueve ahí el fondo Y acá es donde nos hemos estado peleando antes, ¿se acuerdan? Contra los del Mega Man 2 Y ahora ya contra los del Mega Man 3 Que no me juego del Mega Man 3, pero Él puede ser ya Ya hay huye y spoiler Uy, ¿y esto de acá cómo lo consigo? ¿Cómo consigo estas cosas? Si alguien sabe cómo hago para conseguir estas cosas que hay acá adentro Coméntenlo, por favor, en los comentarios déjenme la ayuda Porque Todas las peleas, absolutamente todos los jefes Voy a pelear contra todos los jefes de nuevo Cuando termine el juego En un video especial Voy a pelearme contra todos Pero Este Necesito que me ayuden en eso Voy a volver aquí Voy a volver aquí cuando termine el juego Entonces acá Uy, ¿bajamos o subimos? Uy, acá hay una vida Bien Entonces Supuestamente vi algo de que No me lo creo El juego está muy lajillado Nunca vuelvo a grabar con calidad de Que ni HD es, creo No me lo creo Bueno, ya saben cómo funciona Al menos Ay Ya está ¿Dónde? Ah Chale ¿Por qué te pusiste ahí, Dust? Que de hecho Me acabo de acordar Hay un chico en el Discord Bueno, no en el mío Sino en el Discord De De la comunidad esta De 8 bits Que me vaya haciendo memes De mis videos Porque hay frases que Las digo en plan Sin caer Las digo así Medio random Las digo mal Y las hace tipo meme Y eso me mata de risa Pero Me hizo verde Que en el video Estuve diciendo Contra Dustman Le decía Dusty En vez de decirle Dustman Y eso por qué es Porque Eso es porque En la comunidad Del Mega Man 8 video Hay un Un chico que se llama Dusty Bueno, ese es un nick En el Discord Entonces Me confundo con él Bien Esto supuestamente Uy Eh Bien Ah, ah Explota todo No Supuestamente Hay un easter egg De que De que si no matas A los Cangrijitos Estos Uy Te dan Una vida ¿Por qué no viene? Ahí se quedó Gustísimo No Esto va a ser Infernal Con el Bueno Ni tanto, eh Ahí está Oh 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 ¿Qué? 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 Ah Cómo me ha costado Esto se abre No, no, ok Voy a recargar esto Voy a recargar Bueno, ya no sé qué he recargado, pero Algo habré recargado ahí Este también Ah, tengo que subir Ok Entonces se supone que Pues bueno, ni la menor llave Porque existen estas aéreas En el castillo de Mr. X ¿Se puede entrar acá? No, no se puede Se puede entrar acá tampoco Acá menos Oh, chido Esta de aquí Esta de aquí Oh Mira esa cosa Cómo se acerca lentamente Ese Ese Va a ser el jefe final Es una monstruosidad Enorme Y está Chido Ahora vamos a pelearnos Contra ¿Por qué está en rojo? Bueno Vamos a pelearnos Contra los de Mega Man ¿Cinco? Si no me equivoco ¿Cinco? Contra el Mega Man 5 Si no me equivoco Entonces Uy Qué rápido fue eso, ¿no? Uy Ay, no puedo saltar Ay, que no puedo saltar Ahí está No Toma Toma Una patada Toma patada Uy No, no, no Toma Toma Ya está Si está Si está No, 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 no La pelea contra Napalm Es la que menos me gusta Porque Napalm Su ataque es bien fuerte Y me va a ser Me va a ser Pollo Uy Tenía mucho miedo De la pelea contra Napalm No El ataque también Este es bien fuerte ¿Se dan cuenta que? Con la cosa esta del Uy No, 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 no No Tiene un ataque Que no No ¿Quién es el que sigue? No, no, no No, no, no Estar, 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 estar Estar, estar, por favor Estar 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 Estar, por favor No sé qué hacer No me lo creo Estar Estar Estar, 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 por favor Estar, por favor Esta, esta, esta Toma 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 Oh Mira cómo me ha dejado de vida Mira cómo me ha dejado de vida Ay Cómo he sufrido acá Acedo Acedo, por favor Mira lo que hay ahí Mira lo que hay ahí Hay un vacío Uy, me está dando miedo Mi corazón Entonces Vamos a recargar esta Esto de acá Me lo voy a llevar Sí o sí Necesito vida Dos de vida Digo Dos de Este cosa que te cuena El de que te sube todo De la Ah, ya ni sé Lo que estoy hablando Esto también me lo llevo Esto también me lo llevo Por si acaso Esto, bueno Hasta ahí no me llega Oh, tenemos que hacer parkour No me lo creí Ojo, cuidado Con el parkour Este Parkour Extremo ¿Qué hay ahí? Hay ahí un Espera Espérate Espérate No se puede entrar acá No, no se puede Casi me caigo Casi me caigo De verdad No hay nada No, no hay nada Ok Entonces Ah, hay una subida Bueno Entonces habrá que ver Aquí ¿Se puede ir Izquierda o derecha? No se puede De frente Que sigue Ah, aquí mismo Uy, pensé que iba A empezar a rodar Pero me acordé Que esto no es SBM Cada vez es menos La vida que te dan Y es más complicado Porque, o sea Antes me da un montón De vida Ah, no me dan nada Casi nada Uy ¿Qué? No Bien No No Eh, toma Bien Toma, toma Toma, toma No, no, no Uy Ando re Contra concentrado Ultra concentrado Ah, lol Es enorme El castillo Un planeta Ocupaba Y acá Ya no Ya no está El Y ya no tienen El piso A ver Creo que estos últimos Con los que he peleado Ya eran los del Megaman 6 Sí Si no me equivoco Ya son los del Megaman 6 Entonces Significa que ya viene La En la escena Ah, Megaman Malo Sorre trolo Eh Has estado un poco Ocupado Paco Sé que has podido Bajártelos A todos los Robot Masters Y yo soy el único Que queda Así que bueno Vamos a pelearme Contra él Doctor Dile Doctor Willy Dice ¿Qué has hecho? Mi ejército De Mi hermoso ejército De Robot Masters Destruidos Destruidos Por un Solo robot Paco 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 Es por arruinar Mis planes Te voy a A A hacer Pollo Prácticamente Eso nos ha dicho Que nos va a hacer Pollo No te creo En la No No te creo Prácticamente Nos ha dicho Que nos va a hacer Pollo Y Ah Ok Bien Bien Muy fácil Oye Pero Pobrecito Me dio pena Y todo El Mega Man Malo Nada es Capaz De derrotar A Gama De dañar A Gama Esto puedo Arreglarlo No pienses Que haga nada Esto puedo Arreglarlo No Esto es Lo que les dije Que todo estaba Lleno de Mets En lo que Recuerdo Uy Y los Mets Sueltan Vida Ok Eso es Bueno Nos va a hacer Repollo Y Ayuda Ayuda Ya está Nada más Esto Ah ya está Ya lo arreglé Tan rápido Como nuevo Dice Ok Ay Cierto Que tengo Que saltar Cada vez Que Y yo le lanzo A esa No 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 ¡Oh, no! ¡No! Ya no son tanque. Bien. Tengo que concentrarme en... ¡No me la pago! ¡No! Bien. Bien, bien, bien. Ok. Seguimos. Ah ya vayan, nos van a lanzar Los musculosos estos Contra estos nos íbamos a pelear en el En el capítulo donde No me la creo Si me mataron Voy a usar el El puño este El puño de ¿A dónde está el puño? Pero tío No entiendo, acá está, toma Ya O sea, ya se me acabó No me la creo Es que más débil es un jefe Ah lol Oh 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 Proto man Wow Dice, ¿Quién hizo esto? Proto man Traición ¿Cómo que traiciona? Traidor Tienes el poder para derrotar a la ama No sé si a nosotros Su debilidad es Armas de rango corto No te dejaré hacerlo Y nos da Proto man esta arma Y dice Todos derreten a Paco No Wey No Lo tengo Toma Ahí voy Y Gama Explota Pum Ah ¿Saben cuánto me ha costado Derrotarlo? Lo he peleado contra él como Diez veces Mis planes Mis hermosos planes Todo era tan perfecto Tenía todo Lo que necesitaba Si no fuera por Uy Midling ¿Qué es Midling? Dice Por favor Perdóname Estaba equivocado La dominación del mundo No es Algo para mí Después de todo Nos noquean Treble Llévate al hombre Al viejo Y manténlo seguro Y Doctor Willy le dice Vas Espera No Y vas Vas No Vas ¿De dónde te sentaste? Dice Yo vine aquí Para Peler contra uno Poner en tu fuerte No para limpiar El desastre de Willy Y dice Te voy a derrotar Solo cuando tengas Tu fuerza al 100% Nos volvemos a ver Campeón Y robot de rescate Dice Señor Lo encontramos Mr. X Dice ¿Está vivo aún? El daño Se ve Pero aún está Opeas Funcional Mr. X Dice Increíble Transporten A Paco A los laboratorios De like Inmediatamente O sea Que quedamos Casi muertos Este robot No Este EOE Las cosas que este EOE Ha logrado El mundo Nunca las olvidará Y lo ve Por mí mismo O algo así Dice Oh Y ahí está Nuestro Nuestro skin Nosotros Estamos nosotros En una estatua ¿Y por qué El lugar está destruido? En un lugar Destruido Imagino que sea El laboratorio De Oh De Mr. X Y ese de ahí Es Mega Man X Mega Man X Pero su historia Aún no acaba aquí Mega Man 8 videos Más versión 1 Ah Esta es la versión 1 Ah Bien Pues bueno chicos Acá Los créditos Terminamos todo el juego Ya no hay más Ya no van a haber más videos De Mega Man No Este es el Este es el capítulo 11 Este es el capítulo 6 Así que aún nos falta Un buen tiempo Para terminar Pero esto Bochino Hasta aquí Bueno voy a dejar los créditos Para ver que tal A lo mejor Hay algo Bueno Cutman Mike Que es el creador del juego Claro que sí Gracias Cutman Mike Por crear Esta hermosura Y bueno Voy a dejar ahí los créditos A ver si es que hay algo Que por cierto Si se han dado cuenta El visor de mi De mi juego Es diferente A ver es una X Roja Grande Y lo he hecho así Porque ya Ya no lo que les explica Estoy entrenando Para mejorar mi punteña Y creo que Queda mejor así Ahí salen Uy que chido Están los spreads Entonces Oye yo quiero hacerles Animaciones así Con los sprites Hoy me estoy moviendo Tanto a hablar Hoy en un día He grabado Tres videos He subido el video De Megaman World Digo de Megaman Este De Newlands He grabado Las peleas Contra los Megaman Killers He grabado Todo este capítulo Que es muy Muy feo Que muy largo Y ahí Me estoy moviendo Me duele Me duele la garganta De verdad que Unas semanas Sin subir videos Y ya me olvidé Como se comentaba Ya me olvidé Comentar Bueno Especial Gracias Especial A Capcom Larga vida Al clásico A los clásicos Los clásicos Los clásicos Los clásicos Gracias por ver el video.